Cáncer, vamos a ver cómo te va a ir esta semana y bueno te hago la aclaración primero que nada, la abuela todavía no es muy amiga de la cámara así es que de repente se me traba la traba, de repente digo una cosa por otra, de repente tartamudeo, totalmente normal, es como cuando hicimos el cambio de loquendo al micrófono que me equivocaba mucho, así es de que a tenerle paciencia a la abuela, pero bueno. Esta semana cáncer no es una buena semana para ti en cuanto a tomar decisiones sobre todo si es con emociones. Vas a traer bastantes cambios de humor y con esto si hay que tener mucho cuidado mis ángeles, porque cuando andan así es cuando toman las peores decisiones. Si me van a tomar decisiones que sean decisiones que están tomando porque ustedes las quieren tomar, porque ya las pensaron, porque ya las reflexionaron y sobre todo porque tienen esa cabecita bien fría. Esto no solamente son ustedes, lo que son los signos de tierra y ustedes van a andar más o menos por el estilo. No te me preocupes con el paso de los días, vas a mejorar bastante, pero los cambios de humor sí es algo con lo que vas a tener que lidiar. ¿Es malo? Sí. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando estamos trabajando, es difícil que la gente entienda que ahorita estamos de buenas y el ratito ya andamos mal. En la familia, como quieras, ya nos conocen, nos siguen la corriente y pues tratan de darnos por nuestro lado, pero en el trabajo no. Así es de que en el trabajo es donde más te me tienes que cuidar. Por otro lado, los casados son otros que deben de cuidar mucho sus cambios de humor, porque sí me les puede desencadenar grandes pleitos esta semana, mis ángeles. Y los cangrejos son de paz, no les gustan los problemas, les gusta vivir en calma. Y para poder tenerla, mis angelitos, vamos a tener que torear a nuestro estado de ánimo. Si estamos de malas, miren, mis ángeles, mejor nos salimos por ahí a comprarnos un refresco o algo que nos dé el aire y regresamos ya que estemos tranquilos para evitar tener confrontaciones o problemas, porque ya saben cómo funciona, ¿verdad? Sí, pues ustedes ya lo saben. ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. Te dije algo que te ofendió, que no, no tengo nada, no tengo nada, pero es que te veo molesta o te veo molesto. ¿A mí? Pero si yo estoy de muy buen humor. Ay, ¿sabes qué? Me voy a mi cuarto porque tú eres el que estás de mal humor y me vas a poner de malas. ¿Y saben qué? No es cierto, los que están de malas son ustedes. Esta semana vamos a tratar de evitar este tipo de arranques y mejor nos salimos a que nos dé el aire, mis ángeles, porque las cosas se nos podrían salir de control, sobre todo a los casados o a los cáncer que tienen pareja. Sobre todo los cangrejitos que tienen pareja de aire o de fuego, cuidadito porque no va a estar el horno para bollos. Por otro lado, cáncer, te recuerdo que como buen signo de agua, pues tú absorbes la energía de otras personas. Así es de que de preferencia aléjate esta semana de gente tóxica, malvibrosa, chismosa, ruendera, calumniosa, porque ese tipo de energía a ti de verdad que te va a hacer que andes de mal humor y pues para qué te arriesgas. Júntate con gente positiva, con gente bonita, que te traiga cosas buenas, que te arranque una sonrisa, que te hagan sentir bien contigo mismo y aléjate de los tóxicos porque esta semana va a ser como si te metieras a la boca un dulcecito de cianuro y créame que no va a ser grata ese tipo de compañías que a lo mejor en días que andas muy bien hasta te divierte oír los chismorreos. Pero esta semana los chismes van a andar al máximo, mis ángeles, sobre todo en nuestro lugar de trabajo, para todos los signos, no nada más para ti. Vamos a evitar este tipo de gente para que no nos vayan a meter en un problema. Acuérdense, mis ángeles, que un chismoso nunca dice que el chisme es de él, siempre buscan a alguien a quien culpar del chisme que sacaron ellos y generalmente esas personas son las que están escuchando el chisme y lo transmiten. Entonces, esta semana, por salud mental, vamos a alejarnos de los chismosos. Sí, sí, mis ángeles, porque también los chismes van en torno a la pareja. Hay mucha gente que si ven que estamos felices con nuestra pareja, pues les entra como un poquito de envidia y ahí van a darnos chismes. Oye, no te había dicho. Ay, pero yo vi a tu amorcito con otra persona. Oye, era su mamá. ¿O sí? Sí. Ay, pues qué raro, porque no es la primera vez que lo veo con esa persona y no, no creo que haya sido su mamá. Aunque ustedes hubieran estado con la pareja ese día, esas personas tratan de armar un chisme donde no lo hay. A cerrar los oídos, mis angelitos, con todos los mitotes relacionados con sus parejas para que eviten problemas. Esto incluye a la familia, ¿eh? Porque hay familias donde no ven muy bien que digamos a nuestra pareja y aprovechan cualquier cosa para salir con... ¿Ves? Te lo dije que no te casaras con fulana o con fulano. ¿Ya ves cómo estás sufriendo? No, y no te he contado. Y ándenles que ahí van a echarle, pues ahora sí que petróleo a la lumbrera y se nos hace un incendio. Después llegamos y recalamos con la pareja y la pareja ni enterada estaba. Mucho cuidado con a quien escuchan esta semana y los casados, mis angelitos, ya saben, hay que ahorrarnos problemas. Por su parte, los solteros, pues ustedes, mis ángeles, esta semana no va a ser muy buena para el amor. Ya se los vengo advirtiendo a todos. Si quieren salir por ahí a conocer a alguien, excelente, pero es una semana que va a estar más enfocada a la comunicación, a los negocios, al campo profesional. Y por qué no al afectivo si hay que pedir disculpas, si hay que ponernos de acuerdo con alguien. Pero en cuestión de amores no se crean que va a estar muy buena la semana. Así es de que ni se me preocupen. Pero sí tampoco quiere decir que se me aíslen, ¿eh? Hay que socializar aunque sí un poquito. No me pongas pretextos. Que el bicho, que la calle, que cómo creo. Hay jardines, sirve de que haces ejercicio, una carrerita y puedes conocer a alguien igual, ¿eh? Puedes irte a tomar un café con tus amigas a un cafecito. Con la sana distancia y al aire libre tampoco no me les afecta, salvo que tú sepas que algún anda malona, mejor no la invites. Pero sí, esta semana es muy conveniente que socialices para que, pues no te lleves todos los problemas a tu casa. Si después de salir del trabajo te quieres ir a tomar un cafecito al aire libre, qué bueno, te descargas con tus amistades si llegas a casa tranquilo o tranquila. Ya dispuesto a tener una buena cena, una buena charla con la pareja. Pero ya sabes, ¿eh? De discusiones, nada, porque vas a estar muy exagerado. Y sí, yo diría que hasta un poquito melodramático cáncer. Así es de que cualquier cosita que te digan te lo puedes tomar muy a pecho, mejor no nos buscamos problemas. Y si tú ves que hay problemas cerca de ti, si tú ves que empieza a pelearse alguien, también media vuelta y te me alejas, ¿eh? No estás para ponerte la capa de superhéroe ni para andar ayudando a nadie esta semana, porque creo que vas a necesitar más ayudarte a ti mismo, porque vas a andar no de mal genio, sí cambiante. Y cuando andamos cambiante, pues ya sabes que tenemos problemas. Esta semana si el cangrejo siente que un ambiente está medio hostil, media vuelta y después regreso. Pero bueno, mis angelitos, en el trabajo. En el trabajo vamos a llevarnos las cosas con calma. Va a haber algunos atrasos, no van a depender de ti. Así es de que no tiene caso ni que te enojes ni que te preocupes. Tómate esta semana con calma, con humor si puedes hacerlo y no te me estreses porque eso te puede traer problemas de otro tipo. En casa, por ejemplo, de que te lleves los problemas del trabajo a la casa. Y esto, mis ángeles, nunca es bueno. Asegúrate de tomarte las cosas con humor dentro de tu trabajo. No te tomes los comentarios que te hagan los compañeros demasiado a pecho, porque si vas a andar un poquito nervioso y muy sensible. Las cosas no siempre nos las dicen por mal cáncer. En ocasiones las críticas son constructivas y pues yo creo que más que perjudicarnos nos benefician. Fíjate muy bien quién te está haciendo los comentarios antes de enojarte. Y asegúrate de tomarte las cosas pues con calma. Ven cómo ando de tartamuda, qué barbaridad. Pero bueno, mis ángeles, es el precio de aprender a manejar una cámara. Si no la utilizo, pues nunca vamos a aprender. Pero bueno, mis ángeles, también en el trabajo hay que tener cuidado con los clientes, porque alguno de tus clientes te puede hacer pasar un muy buen coraje. Ahora sí que te puedes topar con la agresividad de otras personas, sobre todo de la gente que va y te busca a tu trabajo, no tanto de los compañeros. Con los compañeros sí podemos tener problemas en cuestión de papeles, de que de repente se te extravía algún papel, o no sé, clientes, contratos, cosas que de repente tú crees que las tienes ya seguras y se te escapan por un descuido tuyo. Hay que estar muy atentos esta semana con tus cosas para evitar problemas, mis angelitos. En cuanto a los clientes, los clientes sí van a estar bastante conflictivos. Si tú sabes que tienes un cliente que ya es problemático, mejor te me alejas de ese cliente y trata de ver otro tipo de clientes. De acuerdo, sobre todo si te dedicas a las ventas. Es una buena semana de hecho para todo lo que tenga que ver con ventas. Trata de hablar con clientes nuevos, haz nuevas citas y a los problemáticos no me los toques esta semana para evitar problemas. En el tema del dinero, hay cáncer. ¿Qué te digo? Tú eres uno de esos que no puedes ver a nadie en problemas sin ofrecerte ayudar, pero esta semana no solamente a ti te lo he aconsejado, se los estoy aconsejando a varios signos. Aprende a decir que no, cáncer. Aprende a no meterte en problemas por ayudar a otros. Yo sé que tú te mueres de la pena cuando dices que no, pero en ocasiones es necesario. Tú no eres tonto. Tú sabes muy bien cuando te están engañando para que les prestes dinero o les prestes una de tus cosas, que esta semana no te gane la pena. Esta semana sé directo, sabes que me gustaría ayudarte, pero no puedo. Pero no cometas el error de dar falsas esperanzas, porque después esa gente no te la vas a quitar de encima. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Y el dinero, pues tú y yo sabemos que es algo que tenemos que cuidar. Ya te deben dinero aquí, allá y acuya. Y pues no es que no te paguen nunca, pero sales peleada con la gente o peleado al momento de cobrar. Vamos a evitar este tipo de cosas y si no es de extrema urgencia, no prestes. Una, porque no tienes mucho dinero y dos, porque el dinero hay que cuidarlo. No porque te vaya a ir mal. En realidad vas en ascenso, las cosas se van a componer cada día más, pero sí para que te evites corajes, porque tú luego te da mucho coraje que cuando te piden el dinero es con una sonrisa y cuando tú lo cobras ya tenemos por ahí una cara larga o se te esconden o te responden de mala manera y a ti esto te mata. Así es que para evitar problemas en temas de dinero no prestes dinero y hay que cuidar lo que tengas. Y bueno, mis ángeles, ya por último en casa con la familia, con los amigos. Esta semana tú permite que te den ternura, que te den afecto, que te apapachen. Evita las discusiones, no te menojes de cualquier cosa. Como ya te dije, hay que tomarnos las cosas con humor. Tú conoces muy bien a tu gente, tú sabes qué es lo que te dicen, pues permanentemente porque así es la persona, tu hermano, tu tío, tu mamá, tu papá, tu marido, tu esposo o la esposa que también en ocasiones les tocan algunas bromistas y que hacer es muy sentido. Tómense las cosas con humor por esta semana, mis ángeles. No se me enojen. Esto no me les va a traer nada bueno, ni en el trabajo, ni en casa tampoco. La semana va a ser muy buena para comunicarnos. ¿Por qué no tratas del fin de semana hacer algún tipo de reunión con la familia? Como siempre les digo, hay muchos jardines, hay campo, hay muchos lugares al aire libre donde sí nos podemos juntar tomando nuestras precauciones y nos podemos sentir cerca de nuestra familia, apapachados. Esta semana, mis ángeles, sobre todo para los solteros, hay que cuidar los sentimientos. No permitan que jueguen con ustedes. Tanto casados como solteros, no me idealicen a las personas. Ustedes son capaces de sentir, son capaces de saber cuando alguien los está engañando, pero en ocasiones les cuesta trabajo cuando les gusta la persona y suelen pues cambiar algunas cositas de manera que el mundo sea como ustedes creen que debe de ser o como les funciona a ustedes, pero esto al final me los puede lastimar. Los corazones, mis angelitos, esta semana hay que blindarlos, sobre todo de personas de internet. Ya saben, esos sitios de citas que hay ahorita que son de TV ahorita y mañana ya no me acuerdo de ti. Hay que evitar ese tipo de contactos, mis ángeles, porque cáncer es más tradicional. Ustedes no son personas de usar y tirar. A ustedes sí los lastiman. Ustedes sí de verdad se enamoran de las personas, quieren a las personas y este tipo de relaciones me les hacen más mal que bien. Así es de que cuidado con este tipo de cosas. Por otro lado, esta semana de preferencia no confíen en personas que no deben de confiar. No hablen de sus cosas privadas con cualquier gente y evítense problemas, mis angelitos. El león no es como lo pintan y en ocasiones, mis angelitos, nos dice que es un león y termina siendo una hiena o una serpiente de cascabel, de esas que muerden, pican y matan. Muchísimo cuidado, mis angelitos. Cosas personales las guardamos muy bien guardadas, no las platicamos con nadie en ocasiones ni con la familia, porque no olvidemos que en esta vida esas personas que son amigos hoy, mañana se convierten en enemigos y nos pueden dañar bastante. Por otro lado, mis angelitos, el corazón definitivamente me lo guardan a 20 llaves. ¿De acuerdo? Porque ya les dije que me los pueden lastimar. Vamos a evitar las desilusiones y sobre todo, mis angelitos, no regalen su amor. Si van a recibir lo que están dando adelante, si no, mis angelitos, ni se me desgasten. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. De verdad, cáncer, te deseo una semana hermosa, llena de bendiciones, llena de alegrías. Gracias por la paciencia, porque miren que en cámara me equivoco bastante. Pero sí creo yo que es un poquito más cálido el que me puedan ver en una imagen a que solamente me escuchen. Pero bueno, mis ángeles, ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like. Si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? Ustedes son muy sentidos, mis ángeles, y no permiten que nadie me los regañe porque ya están enojados. Aquí vienen solitos, y yo les doy un jaloncito de orejas una vez a la semana, totalmente gratis. Así es de que en ese botón rojo que ves ahí abajo que dice suscríbete, dale clic, y cada semana te voy a regañar gratis. Bueno, te tengo que advertir que soy muy mal quedada. Luego de repente digo, salen el lunes y salen el martes o el miércoles, pero estoy tratando de cambiar. Sí, sí, estoy haciendo lo posible por volver a ser formal. Voy a tratar de sacárselos de martes a martes porque los lunes pues los pone todo el mundo. Los martes espero ser yo la del horóscopo. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy muy agradecida con ustedes de que se hayan quedado conmigo hasta el final del video. Y ya saben, mis angelitos, no se olviden, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo y nada de andar de sentido, los voy a estar vigilando. Bendiciones, mis ángeles, que tengan una linda semana.